Activistas de los derechos de los animales apuntaron contra Donald Trump Jr. tras conocerse que mató a una oveja en peligro de extinción en Mongolia y que las autoridades de ese país le emitieron un permiso de caza retroactivamente, lo que generó dudas sobre si recibió un trato especial. El hijo mayor del presidente de Estados Unidos, que ya ha sido criticado por su pasatiempo de caza, mató a una oveja a Galí durante un viaje en agosto, que hizo con su hijo y acompañado por agentes de seguridad de ambos países. Según un informe de ProPublica difundido este jueves, con sus cuernos gigantes y curvos, esa especie se considera un tesoro nacional de Mongolia, y el derecho a cazarla está controlado por un sistema de permisos turbio sujeto a la influencia política y financiera, según expertos citados por el medio de comunicación estadounidense. ProPublica dijo que las autoridades mongolas emitieron un inusual permiso a Trump Jr. el 2 de septiembre, cuando ya había abandonado la región de caza. Luego se reunió en privado con el presidente del país, Kaldma Batulga, antes de regresar a Estados Unidos, según un funcionario citado en el informe.